Mira, se dio un niño de valor de sol Dale, vamos, comenzamos allá, dale Vamos a ver cuántas nace, eso Siga, siga, vamos Belén, vamos Ya hemos practicado, ya están las clases ¿Qué pasó? A ver Sí, las manos, vamos, ya hemos practicado Esto no va a haber fallado para ninguna Venga, retirar su premio A ver, ¿qué fue, niñas? Una, dos Ya les dije, quinto tiene que ser Vamos, dale Muy bien, una, dos Nada, así las manos Muy bien, un aplauso para los chicos que han hecho dominio de balón